Tema número 4. Liderazgo y educación. En nuestros institutos educación superior se evidencia la actitud de los líderes directivos impactando en la determinación de los programas académicos e influyendo en el éxito o fracaso de las innovaciones curriculares. Por lo tanto, la primera función que debe ejercer un líder directivo es la de servir en función de unas metas institucionales permitiendo un trabajo colaborativo y fortaleciendo su liderazgo educativo. El líder que queremos, el líder que deseamos, es aquella persona que tiene como meta principal de su liderazgo lograr el mayor desarrollo posible de las habilidades y potencialidades de las personas a su cargo. Cuando nos referimos al liderazgo educativo que permite la mejora de los institutos de educación superior, existen tres dimensiones que son necesarias para que se evidencie desde las diferentes gestiones educativas. La primera hace referencia a definir la misión, visión, políticas del IES, es decir, que los miembros de la comunidad educativa conozcan el horizonte y las variables institucionales. Esto será un punto de partida para el trabajo educativo del IES. La segunda dimensión trata de gestionar la instrucción, es decir, dedicar tiempo a la coordinación entre programas normales y especiales. Asimismo, trabajar con los líderes educativos con vistas a desarrollar una acción educativa coordinada y también dentro de este papel debe prestar atención a las variables organizativas que pueden facilitar o dificultar el trabajo en los diferentes programas que ofrece el IES. La tercera dimensión promueve un clima de aprendizaje positivo. Esta tercera dimensión abarca la serie de funciones y acciones de liderazgo tendentes a construir y sostener de modo más específico un clima y cultura institucional que potencie y anime el desarrollo de normas, actitudes y valores de colaboración donde surgen espacios de investigación e innovación educativa. Para ver visible un liderazgo educativo es necesario una formación constante por parte de los líderes directivos en los aspectos curriculares y pedagógicos que permitan llevar a cabo las tareas de definición y establecimiento de metas, gestionar los medios y recursos necesarios para su puesta en práctica y promover una vía de comunicación bidireccional y multidireccional que facilite la confianza y el trabajo colaborativo en un clima laboral positivo. El líder educativo es aquel que ayuda a definir unas metas conjuntas con visión hacia donde se quiere ir, que es el primero en dar ejemplo de trabajo, dedicación y compromiso que muestra respeto y consideración individual a todos los miembros de su equipo que integra a las personas en un equipo para tomar decisiones colegiadamente. Algunas de las acciones que permite evidenciar a un líder educativo son cuando los líderes directivos crean una cultura de colaboración, un sentido de bienestar y cohesión entre los miembros, cuando establecen normas que refuerzan estructuras claras y procedimientos para el personal, para los estudiantes, para los demás líderes educativos, cuando disponen de disciplina protegiendo el tiempo de aprendizaje sin interrupciones, cumpliendo con los currículos de los programas ofertados y subsanando deficiencias a través de acciones preventivas y correctivas, cuando ofrecen apoyo gestionando que los líderes educativos tengan los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo, cuando establecen metas y se centran en lograrlas, manteniendo un seguimiento de las mismas para asegurar un buen funcionamiento, cuando conocen con profundidad el currículo, instrucción permitiendo asesoramiento a las dificultades o vacíos que se presenten, siguiendo de cerca las prácticas de enseñanza, evaluación y proyección de su IES, cuando reconocen el trabajo bien hecho y de calidad de sus líderes educativos propiciando un ambiente de motivación a través de la comunicación asertiva con los miembros de la comunidad. Muchas de estas características ya están inherentes en nuestro liderazgo desde los diferentes cargos y roles que ocupamos en los IES. Está en nuestra labor fortalecer las que todavía no hemos cultivado o aquellas que a través del tiempo hemos relegado y dejado olvidadas. Es hora de potenciarlas y ser líderes directivos educativos que fortalezcan los ambientes y que proyecten la calidad de nuestros IES.